Formas de amor que conocemos, tan solo tú y yo. Ya estamos de vuelta aquí en Naces con Platanito. Y nuestros siguientes invitados son dos estrellas de la serie Snowfall. Un aplauso para Amen Joseph y Isaiah John. ¡Platanito! ¡Amigo! ¡Amigo, Amigo! ¡Amigo! ¡Actorazos de Hollywood aquí en Naces con Platanito! Oh, yeah! ¡Awesome! ¡Qué bien se ven! Gracias por estar aquí en Naces con Platanito. ¡Oh! ¡Thank you for having me! ¡Thank you, thank you, thank you! ¿Sabes que ahorita que entraste, tienes fuerte como jugador de fútbol? Hey, listen, I've been lifting weights, Platanito. I've been getting my weight up. Ah, sí. Get your weight up. Gotta get your weight up. ¿Cuánto peso? ¡Gun show! ¡Es a gun show! ¡Es a gun show! ¡Es a gun show! And Isaiah John, you see, he's been working out, too. Yo creo que se ve más fuerte el... Sí. Oh, yeah, I'm stronger than him. Mmm, stronger than him. ¡Sí! ¡Órale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Put some jacket back to... Oh, you... ¿Una pesadita? Sí, ahí. Ok. ¡Aca está! ¡Hagan sus apuestas! ¡Dale! ¡Listo! ¡Tú puedes, Isaiah! ¡Aaah! 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 ¡Dale, dale, sí! ¡Venga, Isaiah! ¡Aaah! ¡Uff! ¿Empate? Ok. Yo estaba, yo estaba más preocupado porque no fueron a romper el vidrio. What? Flatanito. He was stronger than I thought. You know. Si, se ve chiquito pero picoso, eh? La hormiga trómica, digamos. Strong, exactly. Young man, yeah. Oye, tú eres de Nueva York. New York City, baby. Harlem, New York. Harlem, New York to be exact. Harlem. Oh man, I really miss life in New York. You know, LA definitely has the lifestyle, but it doesn't have like, you know, the hustle, the pace of New York. When I was in New York growing up, I got hit by a car like five times before I was age seven. Yeah, like, you know, it's hustle, it's bustle. You get hit, you get right back up. You know? California too laid back. You get hit, you stay down. Oye, I say, dime, ¿a ti te gusta la vida de Los Angeles? Um, it's okay. It's alright. I'm from Atlanta. Atlanta, Georgia. Uy, Atlanta. Of course, of course. I love it. I kind of refuse to move to LA. Everyone tells me, including Eamon, move to LA. No, I don't want to move to LA. ¿Qué es lo que no te gusta de aquí de Los Angeles? It's just, Atlanta's home. Like, I feel like LA is just for work and I come home, relax. But, I don't know, like, I like Malibu Beach. Uy, Malibula. Malibu. No, hombre. Hay unos hombres. No, no, no. No, no, sorry. Shit. Sorry, sorry, sorry. Hay unos mujeres. ¿La playa te gusta aquí en Los Angeles? I grew up near a beach in New York, but it was freezing cold. So, now out here, you know, I can really let my hair back and enjoy it. ¿Qué pasó con tu cabello, con el lafor que tenías? Oh, it's fake. No, it's fake. It's fake. No, it's fake. Really, no, it's not really. It's fake. How could he? It's fake. How could you? Mine is real. Look. His is fake. No, it really is. Yeah. She has a name. Her name is Sheila. Sheila. Sheila? And you will respect Sheila. Sheila? Sheila. Beautiful girl. ¿Cómo se llamaría la mía? Tammy. Tammy Banani. Yeah, Tammy Banani. Tammy Banani. Tammy Banani. Tammy Banani. Tammy Banani. Yeah. Sheila Tammy. No name. Eamon likes to. No name. See, Eamon hates on me because mine is actually real. And he has to actually go through a process. Ooh. He has to go through a process to put his hair on. Ooh. Wait a minute. Boo. Boo. Boo, you don't talk to Sheila like that. Look. Mine is real, so mine's name is Bethany. Ooh. Wait, but Sheila has an odor. Let me smell. Mmm. 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 Good. Smells good. I like. Juices and berries. Yo, y ahora que lo leí huele como afro, afrodisiaco. Afro, afrodisiaco. Afro, afrodisiaco. Afro, sí. Oye, platíquenos de Snowfall. Wow. I mean, Snowfall is just an amazing story about how cocaine, you know, came to America and potentially turn it to crack and destroy communities. But we get to show that story with real lives involved, you know, because real people were involved with the story as well. So it's just been really cool. You're in love with a drug addict. She wasn't on drugs. What? What happened? She fell in love with her crack head. What? Oh yeah. Pero, pero tú ni te rías porque a ti tu esposa te engañó con una mujer. Oh! Yeah! Ahora ríete de él. Exactly. Yeah. Ah! 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 Aparte, lo peor de todo es que decía que lo hacía mejor que tú. ¡Oh! ¿Cómo te sientes, Jerome? ¿Cómo te sientes? Vamos a ver un pequeño segmento de esto que se llama Snowfall. Vamos a get you out of here. Ya no te sientes que se va a venir aquí. Se ve a YouTube. Ya no te sientes que hay dos personas en la calle. Es una mierda. ¿Es que se va a venir aquí esta semana? Es que se va a estar aquí, ¿eh? ¿Eh? No te sientes que se va a venir aquí, ¿sabes? Yo he estado donde estás, mierda. Pero tienes que seguir peleando, ¿sabes? Oye, y escuché que acaban de anunciar que viene la tercera temporada. ¿Qué nos podrían decir de la nueva temporada, de la tercera temporada ya? Oye, pues ya lo saben, primera y segunda temporada de Snowfall de FX, ya la pueden ver en Apple TV, y la tercera temporada, esperenla en FX. Muchas gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Y acompáñenme aquí a mi barra, porque vamos a jugar. Mójame el mono, venga. ¡Eh!